Moscú, Rusia, un gol y una asistencia, pero sobre todo la constatación de haberse convertido en un delantero total. El carismático Chicharito Hernández ha exhibido su nueva versión en los dos partidos que ha disputado México en el Mundial, donde no pone puertas al cielo, imaginemos cosas chingonas, ¿por qué no podemos ser la Grecia de la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser el Leicester de la Premier League? Imaginemos cosas chingonas carajo, respondió con entusiasmo antes de jugar contra Alemania, cuando un periodista sugirió que la vigente campeona mundial tenía asegurado el primer puesto del Grupo F Javier, Chicharito Hernández celebrando su anotación ante Corea del Sur. Ya media antes de que la Revolución Mexicana tomara el Estadio Luzniki de Moscú y tumbara a Alemania, el camino hacia el Mundial de Chicharito y su tropa no había comenzado bien. Precisamente la fiesta del 30 cumpleaños del delantero provocó una tormenta de repercusión mundial que tuvo que desactivar el propio Chicharito con un mensaje publicado en las redes sociales. Portavoz fuera del campo, le tocaba dar un paso en el terreno. Y vaya que si lo dio, en la victoria ante Alemania demostró toda su madurez. Lejos quedó el jugador del área, de pocas y certeras apariciones que enamoró a Alex Ferguson y al Manchester United. Sobre todo en su primera etapa, 2010-2014, frente a los defensas germanos mantuvo una pelea a campo abierto y exhibió repertorio, presión, descarga, pausa, desmarque al espacio, entrega y compromiso físico ante jugadores mucho más potentes. Don Javier, larsonizado, señaló con acierto en Twitter el exjugador español Marc Crosas, buen conocedor del fútbol mexicano y actualmente comentarista de televisión, haciendo alusión al recordado delantero sueco Henry Clarsson. Tengo calambres en sitios en los que no sabía que se podían tener, señaló en zona mixta después del partido sobre la paliza que se dio con Jerón Boateng y Mats Hummels. Chicharito Hernández durante el partido contra Alemania, ya media además, Chicharito fue el encargado de encontrar al espacio a Chucky, Lozano para que el nuevo chico de oro mexicano marcara el histórico gol a Alemania. Minutos después, el goleador del West Ham dejó una de las imágenes del partido al romper a llorar cuando el árbitro señaló el final, con el pitazo lo celebré de la manera que soy, alguien emocional. En el vestuario algunos reían, otros gritaban, yo lo celebré a mi manera, fui el que más lloré, señaló orgulloso a la AFP tras el duelo. Si en el primer partido Chicharito fue la correa de transmisión en el contraataque definitivo, ante Corea del Sur intercambió posiciones con Chucky, encargándose de marcar el 2-0 con un gesto marca de la casa, regate hacia adentro y disparo al primer poste. Y el máximo goleador histórico de la selección mexicana, este tanto le sirvió para alcanzar las 50 dianas con el tri. Además, igualó a Luis Hernández como máximo artillero mexicano en Copas del Mundo con cuatro tantos y se convirtió en el tercer jugador del país en marcar en tres ediciones diferentes tras hacerlo en Sudáfrica a menos 2010 y en Brasil 2-0-1-4, igualando a los históricos Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Los aficionados le eligieron además mejor jugador del partido y ejerció de nuevo como portavoz, insistiendo en mantener los pies en el suelo cuando México, a pesar de sus dos victorias, todavía no ha certificado el pase a octavos. Javier, Chicharito, Hernández celebrando su anotación ante Corea del Sur, que a media nos sentimos humildes y modestos, hemos trabajado duro y sabemos que tenemos talento, las críticas son ruido. Tampoco debemos escuchar demasiado los elogios. Queremos que el pueblo mexicano se sienta orgulloso, señaló. Chicharito ha evolucionado como jugador pero lo que no ha cambiado es su sentido ritual justo antes de comenzar cada partido. Frente a Suecia se volverá a arrodillar en el centro del campo y rezará para que el tri siga soñando, cosas chingonas. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.